Ya te he dicho, hoy vamos a ver cuántos gramos de proteína necesitas por día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a calcular cuántas proteínas necesitamos por día. Sí, un tema muy sencillo, pero muy pedido a la vez. Si vos querés ganar masa muscular, querés rellenar esos músculos de mucha proteína, lo que necesitas es consumir de un gramo y medio a 2,4 gramos por kilo de peso corporal. Todo depende de la cantidad de entrenamientos que tengas, la cantidad de tiempo para recuperarte que tengas. Si vos entrenas solamente 2 o 3 veces por semana, liviano, no hace falta consumir tanta proteína como vos creés. Porque el cuerpo no se dañó tanto como una persona que entrena todos los días, hora y media, que necesita un suministro de proteínas muy abundante. Como verás, no es difícil calcular cuántos gramos de proteína necesitamos por día. Lo difícil es consumirlos, ya que es mucho alimento, mucho dinero invertido y hay que cocinarlo también. Así que eso es lo más difícil. Vamos a hacer unos ejemplos de gramos de proteína. 3 claras de huevos tienen 11 gramos de proteína. Un batido de proteína estándar tiene 30 gramos de proteína. 5 pastillas de aminoácidos BCA tienen 4 o 5 gramos de proteína. 200 gramos de pollo, de pechuga de pollo magra, tienen unos 22, 23 gramos de proteína. Una lata de atún tiene 22, 24 gramos de proteína. Como verás, no es tan fácil llegar a 150 gramos de proteína diarios, 200 gramos de proteína diarios. Hay que consumirlos, hay que cocinarlos, hay que comprarlos. Así que bueno, espero que te haya gustado el video. Ojalá te puedes suscribir al canal, darle un me gusta, compartirlo en Facebook. Y todo lo que se hace es un muy buen video en YouTube. ¡Ah! ¡YES! ¡Suscríbete al canal!